En este último vídeo aprenderemos a ensamblar flores con tallo. Estas son las flores de papel que más me gustan, ya que son las más versátiles. Se pueden crear con muchísimos materiales distintos, incluido el papel crepé que tanto me gusta. Estas flores pueden hacerse más grandes y son ideales para preparar ramos de flores. Así tendrás una decoración duradera, realista y colorida. Para demostrártelo voy a terminar de crear esta peonía tan bonita con papel crepé. Ya creé el centro de la flor en el vídeo sobre las flores de papel enrollado. A mí me encanta utilizar papel crepé, ya que es barato y además te da mucha flexibilidad en cuanto al tamaño y los colores. El papel crepé también les da un toque más realista a las flores. Puedes cortarlo directamente con una Maker o una Maker 3, utilizando la cuchilla rotatoria. Con otras máquinas Cricut, solo tendrás que cortar una plantilla de cartulina normal. Después la podrás usar para cortar el papel crepé u otros materiales blandos a mano. Al cortar el papel crepé es importante que las piezas vayan en la misma dirección que el grano del papel. De esta forma conseguirás el efecto que te interesa cuando llegue el momento de estirar las piezas. Por eso yo prefiero crear este tipo de flores con papel crepé, ya que es posible que las piezas en capas no queden bien alineadas con el grano en todas las direcciones. Dejar los pétalos agrupados por tamaños te ayudará a ir más rápido. También puedes cortar más pétalos de cada tamaño si quieres una flor más completa. Estira suavemente los pétalos a lo largo de los bordes superiores y luego un poco en el medio para conseguir una forma de tazón. A continuación, pega las pestañas o las partes que ayuden a dar forma a los pétalos. Para los pétalos de la peonía, es la abertura inferior. Ahora que todos los pétalos y el centro de la flor están preparados, empiezo a colocar pétalos en un lado y luego pongo el siguiente pétalo en el lado opuesto. De esa forma, consigo que se distribuyan de manera uniforme. Es importante intentar que no te queden huecos mientras recorres la parte central con cada grupo de pétalos. Para cuando llegues a los pétalos exteriores más grandes, deberías tener una bonita flor completa. Una vez hecho esto, solo tienes que pegar la pieza de la hoja rizada. Me gusta utilizar cinta floral a juego para crear más vegetación para el ramo de flores. Ahora pega las hojas a trozos de alambre floral más cortos. Luego envuelve esas hojas en el tallo principal de la flor. Una vez que hayas creado una de estas flores, querrás crear muchísimas más. No olvides compartir tus proyectos con la comunidad de Cricut. ¡Hasta la próxima!